El pasado verano los jóvenes vivieron uno de los acontecimientos más importantes para la Iglesia, la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, un acontecimiento que ha impulsado más aún las ganas de continuar trabajando. Iglesia en Valladolid tiene la oportunidad de hablar esta tarde con el delegado de Pastoral Juvenil, Jorge Fernández Bastardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes de hablar de la Jornada Mundial de la Juventud, de actividades, nos gustaría profundizar en la delegación, en los entresijos de la delegación. Su predecesor, Francisco Cerro, hizo mucho por la Pastoral Juvenil y se lo puso bastante difícil. ¿Cuáles han sido los avances que se han ido dando en estos últimos años? Bueno, no cabe duda que en Pastoral Juvenil trabajamos con adolescentes y jóvenes que por motivos de edad van pasando de jóvenes a adultos. Estábamos trabajando anteriormente en el equipo de ahora Monseñor Francisco Cerro en todo el tema de la Pastoral Juvenil. Lo que hemos avanzado ahora ha sido sobre todo el tema del cuidado de los encuentros que tenemos a nivel diocesano para profundizar, para encontrarnos y también el motivar el trabajo con los jóvenes en las parroquias, en los movimientos, en los colegios, para tener esta doble vía de camino. La Pastoral Ordinaria semana a semana o quincenal o la Pastoral de Encuentros Diocesanos. ¿A qué tipo de retos ha tenido que hacer frente y le han sido un poco complicados? El reto más importante que hemos tenido que tomarle las riendas ha sido la creación del Consejo de Pastoral Juvenil. Aunque yo soy el delegado, junto conmigo un equipo de 15 personas trabaja en la delegación de Pastoral Juvenil, religiosos, sacerdotes y jóvenes. Ese era nuestro primer interés, que la delegación no recayera solo sobre una persona, sino sobre un equipo para desde ahí trabajar y avanzar en la Pastoral desde estas edades. ¿Qué tipo de trabajo se realiza desde ese Consejo? El Consejo de Pastoral Juvenil fundamentalmente prepara las actividades diocesanas. 24 horas de oración, encuentro de cuaresma con el obispo, la semana de cine espiritual, la jornada diocesana de la juventud y la actividad que cada año realizamos en verano. Junto con esa preparación de estos encuentros diocesanos, ahora mismo estamos preparando unos materiales, unas catequesis bíblicas, para que los diferentes grupos puedan tener elementos para poder trabajar. La diocese de Valladolid cuenta con jóvenes comprometidos. ¿De qué manera están ellos involucrados con la delegación? Tenemos cinco jóvenes directamente implicados en la delegación de Pastoral Juvenil, que un poco son los coordinadores o responsables de algunos sectores de Valladolid. Y luego después, bien a nivel arciprestal o bien a nivel parroquial, sí que hay un buen número de jóvenes que están preocupados por acompañar a otros jóvenes en la maduración de la fe. ¿Usted qué tiene trato con los jóvenes? No sé si la visión que usted tiene, si ellos tienen prejuicio ante lo que es la imagen de Dios o de la Iglesia. Tendríamos que diferenciar dos tipos de jóvenes. Aquellos que son cercanos a la Iglesia, porque han culminado los sacramentos de iniciación cristiana, siguen perteneciendo a grupos juveniles, etcétera, etcétera. Ese grupo es muy comprometido con la Iglesia. Hay otro grupo más numeroso de jóvenes que, bien por diferentes razones, se han alejado de la Iglesia, no han completado la iniciación cristiana, han tenido crisis personales, etcétera, etcétera. Y son un grupo de jóvenes, podríamos decir, indiferentes o alejados de la Iglesia. Yo no me atrevería decir que son contrarios o ateos en ese sentido, sino que están viviendo un momento de búsqueda personal y en la etapa juvenil la crisis siempre aparece. Entonces, con ello también contamos. ¿Y qué podemos hacer para cambiar esa noción, para acercarles más lo que es la Iglesia, lo que es Dios? Estamos convencidos que solamente los jóvenes son los evangelizadores de los jóvenes, chicos y chicas de su misma edad, de sus mismos ambientes, compañeros de instituto, compañeros de trabajo, de universidad. Con el testimonio de vida son aquellos que pueden presentar una cara de la Iglesia, que es la que ellos viven, que es una cara juvenil. Hemos tenido un reflejo de esto en la Jornada Mundial de la Juventud que vivimos el año pasado, donde algunos jóvenes se acercaron a las parroquias, a los movimientos, etcétera, porque un amigo les había invitado, porque un amigo les había contado, porque un amigo les había hecho una propuesta. Entonces, nosotros creemos mucho en que la palabra de un joven es una palabra evangelizadora y este joven se convierte en testigo. Precisamente, la Jornada Mundial de la Juventud es un acontecimiento que realza la presencia de los jóvenes en la Iglesia. En este sentido, ¿qué es siempre la Jornada Mundial de la Juventud a nuestros jóvenes? Siempre vimos la Jornada Mundial de la Juventud como un momento de gracia para nuestra Iglesia de España y para nuestra Iglesia de Valladolid. Vimos la Jornada Mundial de la Juventud como una oportunidad de visibilizar la Iglesia joven que existe. También la Jornada Mundial de la Juventud fue una escuela de oración, de escucha de la palabra, de adoración eucarística y fue verdaderamente una fiesta de la fe. Podemos diferenciar dos momentos en la Jornada Mundial de la Juventud. Nosotros fuimos diócesis de acogida y aquí vinieron cerca de 1.200 jóvenes de diferentes países y fue un momento estupendo donde los jóvenes y sus familias, las parroquias, abrieron las puertas de sus casas para acoger a los que venían y eso ya es algo eminentemente cristiano, acoger. Y luego participamos en Madrid y allí fuimos acogidos por la diócesis de Madrid y allí vivimos la experiencia de ser Iglesia universal, presididos por el Papa y en los dos momentos lo que podemos decir que fue un momento de fiesta de la fe. En la actualidad se dice, se comenta que la actual generación de los jóvenes es una generación perdida. La semana pasada precisamente estuvimos con Ana Cotán, delegada de Postulado Seglar, y ella estaba en contra totalmente de esta afirmación. ¿Usted que tiene trato con los jóvenes, qué le merece esa opinión? Pienso como Ana Cotán. No es una generación perdida. A lo mejor es una generación a la que no se le ha propuesto de manera directa el camino de seguimiento del Señor. Una generación que no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo, muerto y resucitado. Una generación que a lo mejor no ha tenido una experiencia viva de Iglesia, de celebración de la fe, de formación, de compromiso. No creo que sea una generación perdida. Sí que es una generación a lo mejor indiferente, a lo mejor alejada, también por nuestra falta de propuesta directa o nuestro no saber cómo evangelizar a estos jóvenes en el momento actual. Pero cuando tienes diálogos personales con estos jóvenes, sí que aparece la presencia de Dios, su oración, su interioridad, su espiritualidad y su manera de ver la vida desde unos valores. También es que les ha tocado una época bastante difícil de vivir, entre comillas. Otros han tenido que vivir desde otros puntos de vista también. Claro, socialmente hay muchas ofertas, el corazón vive un momento de gran efervescencia y ellos están en este momento de tener que optar. Y ahí sí que es necesaria una palabra que en Pastoral Juvenil utilizamos mucho, es la palabra acompañamiento. Cómo acompañar a los jóvenes, cómo caminar con ellos, cómo ayudarles, cómo descubrirles, cómo proponerles. Para nosotros la palabra clave es acompañar. Precisamente desde la delegación, estos dos últimos años se ha estado trabajando en muchas actividades, pero especialmente para la preparación de la JMJ. En este curso, ¿cuáles son las líneas básicas de actuación? En este curso, las líneas fundamentales que estamos trabajando es el camino de la pastoral ordinaria después de la Jornada Mundial de la Juventud. Todo lo que supuso ese encuentro en Madrid, de la Iglesia Universal convocados por el sucesor de Pedro, cómo aquello que vivimos allí con tanta alegría podemos vivirlo en la pastoral ordinaria, en las parroquias, en los movimientos, en el día a día. Desde tres claves fundamentales, la formación, la oración y el compromiso. Allí experimentamos estas tres dimensiones y creemos que ese tiene que ser el camino de acompañamiento de los jóvenes. La formación, que es fundamental, la oración como un espacio de encuentro con el Señor y el compromiso como algo que deriva del propio seguimiento del Señor. Son muchas las actividades que se destinan a los jóvenes, pero la que tenemos más cerca es la cuarta semana de cine espiritual. Efectivamente, la primera semana de marzo celebraremos la cuarta semana de cine espiritual, con mucha alegría, porque ya es una cuarta edición, se está consolidando y es un momento donde a través del cine podemos dialogar con los jóvenes y profundizar en valores humanos y valores cristianos también. Son cuatro años, como bien estamos diciendo, de la celebración de la Semana de Cine Espiritual. ¿En este poquito tiempo, en qué ha ido madurando? Fundamentalmente en la programación de las películas y en la participación de los colegios. Ya no es algo que haya que anunciar tanto, sino que ya los propios colegios cuentan con ello al principio de curso, reservan estas fechas para tener esta actividad. Tenemos una serie de guías didácticas que los colegios van trabajando en las tutorías, entonces forma parte de su trabajo diario. Vive, reza, perdona, ama, es el lema de esta nueva edición. Y precisamente, ¿qué fuerza es la que se pretende transmitir, no solo a los jóvenes, sino a todo aquel que quiera asistir a esta Semana de Cine? Especialmente este año se quiere hacer hincapié en que toda persona es un ser espiritual. Por eso, estas cuatro palabras que hacen referencia o tienen trasfondo a una película del año 2010 y la hemos querido también ambientar. Vive, reza, perdona y ama son claves que toda persona vive. Pero también el tema de la oración, por eso la palabra reza, está incluida en esta serie de palabras. Y también se quiere vivir como un itinerario. Vive, reza, perdona y ama. Como un camino que hay que seguir en toda vida, también en la vida del cristiano. Y para hacer llegar este mensaje, ¿qué es lo que se va a ofrecer al público que asista a las diferentes proyecciones? Bueno, pues vamos a ofrecer cinco películas dirigidas a los jóvenes y adolescentes y una película dirigida al público infantil. Las películas que vamos a proyectar este año serán El discurso del rey, Un mundo mejor, The Wayne, Encontrarás dragones y de dioses y hombres. Y para el público infantil, una película de animación que se titula El secreto del libro de Kells. En todas estas películas, estas palabras que hemos dicho, vive, reza, perdona y ama, de alguna manera aparece reflejado. Se pretende transmitir tanto valores humanos como espirituales a través de esta Semana de Cine Espiritual. Precisamente, ¿la sociedad tiene en cuenta los valores que se transmiten a través del séptimo arte? Estamos dándonos cuenta que en las últimas películas comerciales que se están proyectando en las salas de cine normales, muchas películas tienen en el trasfondo valores humanos, incluso valores cristianos. Por eso nosotros en la Semana de Cine Espiritual no ponemos películas solo religiosas, sino que son películas comerciales que tienen valores humanos y cristianos. Y por eso queremos ayudar a los jóvenes a mirar, a profundizar en lo que ven, para desde ahí extraer los valores que nos pretende transmitir la película y que también nosotros a veces queremos vivir. Las proyecciones para el público en general serán a las 7 de la tarde en la Sala Borja y costará 3 euros. ¿Cuáles son las expectativas que tienen marcadas después de tener ya una experiencia de otros años? Tenemos una experiencia que nos va diciendo que cada vez va teniendo más aceptación. De hecho hemos cambiado la sede este año a Sala Borja porque ya el año pasado no cabíamos en la sede que teníamos. Sala Borja es una sala que tiene mucha más capacidad y ya llevamos 2-3 semanas donde la gente ya nos llama, nos reserva entradas, nos pide los días de las películas. Sí que creemos que se está generando mucha expectación y esperamos dar respuesta a toda esta expectación. Y como reflexión final, ¿qué es lo que espera de los jóvenes, ya que es delegado de Pastoral Juvenil, de nuestra diócesis, de su compromiso con nuestra iglesia? Lo que esperamos de los jóvenes, tanto como delegado como desde la delegación, es que estos jóvenes acaben su proceso de maduración en la fe confesando una fe adulta. La tarea para nosotros de la Pastoral Juvenil es acompañar a los jóvenes en estas edades para que desde la fe que han recibido y que han culminado en la iniciación cristiana puedan insertarse en la iglesia como adultos. Sabemos que la Pastoral Juvenil es una pastoral transitoria y de acompañamiento y nuestra mayor alegría es cuando vemos jóvenes que se casan, jóvenes que se comprometen en la iglesia, jóvenes que viven su vida desde estas claves que han vivido evangélicas. Para nosotros es una gran alegría. Jorge Fernández Bastardo, delegado de Pastoral Juvenil, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros y por habernos abierto las puertas de la parroquia de Nuestra Señora de Prado. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.